Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogía y efectivamente el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha amenazado, aunque sea de modo velado, con una tercera guerra mundial y ya ha dicho que la alternativa a las sanciones económicas es sólo una tercera guerra mundial y que ésta, si ocurre, va a ser nuclear y va a ser absolutamente devastadora. He estado mirando y todos los medios de prácticamente la mayor parte de los países se hacen eco de esta noticia y estas declaraciones que realmente son estremecedoras. He estado mirando y ya digo, se hacen eco en todos los países. Ya el otro día Vladimir Putin advirtió de que ponía en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear, es decir, están agitando el fantasma de la guerra nuclear. En cuanto a la guerra mundial y el liderazgo de la guerra mundial y los y Mayor General de Estaba, mirad, antes de entrar en más materia, os quiero un poco decir lo que hay de legislación internacional en materia de armas nucleares. En realidad, hay dos tratados, que es simplemente uno, porque el segundo realmente no tiene ningún tipo de valor. El tratado fundamental es el tratado de no proliferación de armas nucleares. El otro sería el de prohibición de armas nucleares de 2017, pero realmente no tiene ningún valor porque ningún país con armamento nuclear se ha adherido al mismo. Por lo tanto, básicamente no tiene ningún sentido. Hay 50 países, pero ninguno de los 50 tiene armas nucleares. Entonces, el tratado de no proliferación de armas nucleares, que se firmó en el 68 y entró en vigor en el 1970, es un tratado que lo que viene a decir es que solamente hay 5 países en el mundo que pueden tener armas nucleares, que son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Se dice también en ese tratado que, en el preámbulo, que se va a intentar, que se va a tratar de reducir el arsenal de armamento nuclear de esos países, cosa que no se ha hecho en absoluto, ha quedado en papel mojado. Y también se dice en ese mismo tratado que no se van a utilizar las armas nucleares, salvo que sea atacado un país por otro nuclear o por armas convencionales por un país que no tenga armamento nuclear, pero que esté en alianza con un país que tenga armamento nuclear. Entonces, aquí estamos un poco en un limbo, porque ahora mismo se están enviando armas, no se está queriendo atacar a Rusia, pero bueno, estamos en un limbo en el cual, pues bueno, pueden utilizarlo, incluso justificarlo en derecho internacional, en el tratado de no proliferación de armas nucleares, si se llega a atacar en algún momento a Rusia por alguno de los países, por ejemplo, que sea integrante de la OTAN, ¿no? Porque entonces ya le justificaría, incluso conforme a ese tratado, para utilizar las armas nucleares. Quiero decir también que yo hice un vídeo el otro día, que bueno, que lo habéis visto casi 100.000 personas, por el cual os comentaba, que Rusia tiene, vamos, la friolera de casi 6.200 cabezas nucleares. En concreto, se dice que son 6.152, con potencias de hasta 50 megatones. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki tenían 20 kilotones de potencia y arrasaron las dos ciudades con casi 300.000 personas fallecidas. Bueno, pues Rusia tiene casi 6.300 cabezas nucleares, algunas con potencias de hasta 50 megatones, que son más de 3.000 veces la potencia de las armas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Por tanto, no es extraño, no es extraño que diga, Serguis Lavrov, que en caso de que, bueno, de que haya una tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. Devastadora, por supuesto, porque simplemente la potencia nuclear de Rusia basta para destruir el mundo varias veces, ¿no? Es algo absolutamente descomunal y exagerado, a lo que no sé cómo hemos llegado, porque la realidad es que yo lo pienso y digo, ¿cómo hemos podido llegar a un mundo en el que un país tenga una potencia nuclear tan grande que, bueno, que digo, que podría arrasar el mundo varias veces, que tenga 6.300 cabezas nucleares con potencias de hasta 50 megatones? O sea, parece algo inaudito. O sea, hemos llegado a este punto en el cual, pues al final tenemos una, digamos, una amenaza enorme, gigante, porque tiene el poder nuclear. Es verdad que hay otras cuatro potencias que tienen dentro de este tratado, también cabezas nucleares, pero no podemos olvidar que Rusia solo tiene más cabezas nucleares que toda la OTAN junta. Luego también hay otros países ahora mismo que tienen cabezas nucleares, armamento nuclear, están fuera del tratado de no proliferación de armas nucleares, porque, bueno, lo han hecho un poco por detrás, pues como puede ser Israel, como puede ser Corea, como pueden ser otros países como India o Pakistán, que se dice que también tienen armas nucleares, ¿no? Pero bueno, eso serían muy pocas y al final sería una cuestión de habas contadas, pero Rusia estamos hablando, como digo, de 6.300 cabezas nucleares. Imaginaos lo que pueden hacer con ese armamento nuclear y, como digo, de hasta 50 megatones de potencia cada una de esas armas nucleares. Y, como digo, hoy en día, pues todo nos parece... Bueno, ¿eso cómo va a ocurrir? Yo espero que no ocurra, sinceramente lo digo, espero que esto no llegue a la sangre al río, espero que llegue a un acuerdo en este conflicto cuanto antes, por el bien nuestro, por el bien de las personas que están allí sufriendo, por el bien de todos nosotros también, porque vamos a sufrir las consecuencias económicas claras de subida de precios, de escasez de algunos productos y también en el centro de Europa, de gas, por subida de combustibles, electricidad, etc. Espero, sobre todo por las personas que están allí, que lo están pasando fatal, todos estos refugiados, por supuesto, y espero que se llegue a un acuerdo cuanto antes, sobre todo porque el problema está en la zona de Donbass, que, bueno, que si habéis visto el vídeo que subí a OCD.tv, pues es una zona de un gran conflicto, llevan varios años en conflicto, en un gran conflicto, con gran pérdida de vidas humanas, y, por tanto, espero que lleguen a un acuerdo cuanto antes, aunque no lo sé porque está bastante complicado, porque las posiciones están bastante enfrentadas. Pero volviendo a lo de antes, lo que parece que puede ser mentira, o sea, que parece de película de ciencia ficción, a veces, pues bueno, la realidad supera a la ficción. Ya vimos la explosión de las bombas atómicas en Yosema y Nagasaki, con destrucción de la población civil, niños de exactamente igual, y arrasadas las dos ciudades, que parece que sería de una película de terror, por decirlo de alguna manera, que es que no podría ser verdad, que alguien pudiera tirar unas bombas atómicas que arrasen todo, porque de aquella todavía no existía, o sea, nunca se había hecho algo así, como un armamento nuclear, se probó en aquel caso, ¿no? Y funcionó, por lo visto, funcionó fatal para mi gusto, porque mató muchísimas personas, como digo, o sea, 250.000 personas arrasadas las dos ciudades, ¿no? Entonces, eso, en aquel momento, podía parecer ciencia ficción. Nos podría haber parecido ciencia ficción, hace año y medio, que nos confinen en nuestras casas encerrados, sin poder salir a la calle, con los coches y las sirenas, bueno, dando vueltas por ahí, con altavoces diciendo, no salga de su casa, eso, parece también de película de ciencia ficción. Por tanto, yo ya, ahora mismo, ahora mismo, yo ya, cualquier cosa que me imagine, creo que puede ser rebasada por la realidad clarísimamente, porque últimamente estoy viendo que el mundo, pues, está tomando un cariz que yo jamás hubiera pensado, ni, vamos, ni en mis peores pesadillas. Y en cualquier película de ciencia ficción, pues, claro, te vas a, si eres aficionado al cine, pues, te vas a Terminator, te vas a Matrix, te vas a mundos destruidos y piensas y dices, hombre, esto no va a ocurrir, son películas, pero es que ya digo, o sea, lo que ha ocurrido hace dos años, pues, tampoco, tampoco nadie creo que pensáramos que podía haber ocurrido, que nos privaran de nuestros derechos y libertades, nos encerraran en casa durante tanto tiempo, con los coches de la policía por la calle, una, algo absolutamente impensable. Bueno, espero que se solucione todo, espero, ya digo que el ministro exterior ruso, hombre, obviamente quiere hacer presión, sería largo, pero amenazado, con una guerra nuclear que dice que puede ser, esta tercera guerra nuclear, esta tercera guerra mundial tiene que ser nuclear, ha dicho, y va a ser devastadora en caso de ocurrir, y que es la única alternativa a, bueno, pues, a las medidas económicas, y bueno, y Putin, que ya ha puesto en alerta a la fuerza de disuasión nuclear, es decir, están haciendo esa presión. ¿Que van a utilizar las armas o no? Hombre, yo entiendo que no, espero que no, pero claro, también las tienen, o sea, ¿para qué tienes 6.300 cabezas nucleares que nunca vas a usar? ¿Simplemente de forma disuasoria? Pues puede ser, sí, obviamente sí, pero es que tampoco tiene ningún sentido tenerlas, o sea, no tiene ningún sentido, pero sin embargo tampoco se desprenden de ellas, ninguno de los países, es una situación kafkiana, en la cual nosotros somos los que estamos en medio, y que estamos, bueno, pues, esperando a ver qué pasa, vamos a salir perjudicados en cualquier caso, nosotros, y por supuesto los que están ahora en el conflicto, nosotros perjudicados en cualquier caso, siempre, estamos siempre, pues, las élites que están manejando el mundo, y que nos tienen a nosotros, pues, bueno, aquí, de convidados de piedra, a esperar, a ver qué pasa, a ver qué deciden, y a ver qué hacen. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, pues, como ocurre prácticamente siempre, ¿no? El pueblo, pues, mirando a ver lo que deciden las élites respecto a ellos, y ahora, bueno, pues, ahora, obviamente, está el tema del conflicto, que, como hace poco, pues, estuvo el tema, que sabéis de lo que nos ha ocurrido. Bueno, compañeros, pues, nada, esperemos que estas amenazas del ministro exterior ruso no vaya a ninguna parte, esperemos que esto se solucione, porque la verdad es que esta gente, yo no, o sea, no quiero meter miedo a nadie, porque es que parece que nos van de miedo en miedo, o sea, parece que vivimos de miedo en miedo, pero sí es cierto, sí es cierto que es, o sea, nos tienen una situación en la cual a mí realmente me produce bastante más respeto, por no decir miedo, porque no quiero vivir con miedo, más respeto el problema del conflicto que hay, y de Vladimir Putin, y lo que ha dicho ahora Lavrov, que, por ejemplo, lo que teníamos hasta hace, pues, hasta ahora que ha desaparecido, ¿no? Lo que ha desaparecido de repente, porque Putin, por lo visto, pues, bueno, ha conseguido de un plumazo, pues, que ya no se hable de ello, y entonces, bueno, pues, ahora mismo ya no se habla de aquello de lo que se habla constante y continuamente, hasta, pues, que ha pasado lo que ha pasado con Putin, ¿no? Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, y suscribíos, si no estéis suscritos, uníos al canal, dentro de poco os daré noticias sobre el tema de Risto Mejide y la querella, espero que muy en breve os pueda dar noticias, que ese tema no se ha olvidado, y más temas que tengo judicializados, que ya os iré comentando poco a poco, en cuanto haya cosas concretas, pero, vamos, no creéis que me olvido de nada de las acciones judiciales que os he dicho que he emprendido, y, como digo, nos veremos en siguientes vídeos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Somos la friolera de 286.000. Gracias, compañeros.